A pesar de que el paso del huracán Grace afectó a varios estados del país, los más perjudicados fueron Puebla y Veracruz, donde se presentaron desde cortes en el suministro de agua, luz y telecomunicaciones, hasta casas y vialidades destruidas, además de cultivos totalmente dañados. Mientras en Veracruz, Grace dejó damnificados en más de 50 municipios, se presentan inundaciones y al menos 8 fallecidos en el estado vecino de Puebla, según la Secretaría de Desarrollo Rural, resultaron dañadas 18.453 hectáreas de cultivos y en total suman 57 municipios con afectaciones, concentrados principalmente en la Sierra Norte. Es importante señalar que, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, resultaron afectadas 835.556 personas de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala tras el impacto del huracán. El meteoro rebasó las pocas o casi nulas acciones de los gobiernos morenistas, pues el plan para apoyar a los damnificados se presentó de manera tardía y es insuficiente debido a la falta de recursos presupuestales y fondos para desastres naturales ante la desaparición del Fonden.